Una velada que va a haber en el municipio de Gádor, denominada Impacto 3, especial velada, homenaje a Juan Francisco Rodríguez. En esta ocasión nos acompaña el alcalde del municipio de Gádor, Eugenio González, y también nos acompaña Paco Tejedor, que es un campeón almeriense que nos tiene acostumbrados a darnos bastantes trofeos en el ring. En esta ocasión estamos presentando una actividad que se va a llevar a cabo el próximo 4 de junio en el pabellón de Gádor y que tiene un carácter especial a ser homenaje a Juan Francisco Rodríguez, el cual está preparado con bastante cariño y en el cual se han reunido Paco Tejedor con profesionales del mundo del boxeo para que se haga todo en perfectas condiciones. Se han puesto unos precios muy asequibles para que puedan acudir todos los almerienses, puedan disfrutar. Están entre 10 y 14 euros y toda la afición almeriense podrá disfrutar este fin de semana, el 4 de junio, en el municipio de Gádor, de una velada que va a ser digna de ver y, ante todo, atractiva. En este homenaje al hijo del gran boxeador almeriense, Juan Francisco Rodríguez, vuelve al ring, vuelve al cuadrilátero, yo diría que el mejor peleador de la historia reciente del boxeo almeriense. Yo sé que hay una gran expectación en la provincia de Almería por ver pelear este próximo sábado en Gádor a Paco Tejedor. Paco Tejedor es la historia reciente de nuestro boxeo, es un modelo de deportista y un ejemplo a seguir y yo creo que junto con su gimnasio, junto con su club y con la gente que le rodea, va a dejar pequeño nuestro pabellón municipal de deportes, que por una noche se va a convertir en el Madison Square Garden del deporte almeriense y del boxeo almeriense. Yo lo cuento así porque todo aquel que vaya a Gádor este sábado va a vibrar con los combates que allí vamos a celebrar, va a vibrar con los magníficos deportistas que tenemos y porque Gádor es ejemplo de deporte y estos deportistas son ejemplo de deportistas. Gracias. 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 Gracias.